Hola que tal amigas bienvenidos a mi canal el día de hoy les voy a mostrar cómo bordar la patita y su patito como ven yo aquí ya hice la puntada de red en la patita les voy a mostrar cómo hacerla en el patito aquí yo ya la traigo hecha ahora les voy a mostrar cómo hacerla acá para el patito voy a utilizar un tono amarillo y con una sola hebra de hilo vamos a ir haciendo líneas dejamos un pequeño espacio y hacemos líneas en vertical aquí en nuestro en el cuerpo del patito vean de esta forma volvemos a dejar un pequeño espacio y volvemos a hacer otra línea y así es como vamos a ir avanzando bordando todo el patito lo que quiero aquí es mostrarles cómo hacer la puntada de red pero al patito yo se lo voy a hacer en un tono amarillo y a la patita se la hice en un tono naranja bueno amigas yo voy a continuar haciendo líneas en vertical termino de hacerlas y regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso ok amigas como pueden ver aquí ya están las líneas bien ya están las líneas en vertical ya están terminadas ahora vamos a hacerlas en horizontal vamos a ir haciendo el mismo procedimiento tomando el mismo espacio que en las líneas anteriores vamos a dejar el mismo espacio y vamos a seguir haciendo líneas pero ahora en forma horizontal de esta forma vamos a ir avanzando hasta terminar de rellenar por completo el diseño que estemos haciendo en esta ocasión es el patito tenemos que avanzar un poco más ahí no da ok amigas yo voy a continuar voy a terminar de hacer las líneas y regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso ok amigas ya que está cuadriculado así de esta forma lo que vamos a hacer es ahora bordar en diagonal con el mismo tono de hilo vamos a bajar las líneas que están en horizontal y vamos a levantar las que están en vertical vean de esta forma levantamos las que están en vertical y bajamos las que están en horizontal de esta forma vamos a ir haciendo nuestra puntada de red hasta terminar de salir a la orilla vean aquí ya terminamos salimos y unimos y ahí ya está vean ahí ya está terminado ahora vamos a continuar en la siguiente línea vean entonces levantamos bajamos levantamos bajamos y jalamos vean vean levantamos las verticales como les dije y las que están en horizontal son las que vamos a ir bajando las que están arriba las vamos a bajar y las que están abajo las vamos a levantar unimos y nos vamos en el siguiente haciendo el mismo procedimiento y de esta forma hacemos nuestra puntada de red vean de esta forma hice la puntada de red de la patita unimos en la orilla y regresamos en la siguiente línea haciendo lo mismo y Yo sé que muchos de nosotras ya sabemos esta puntada, pero muchas de las que se están suscribiendo no, entonces por eso estoy haciendo todo el procedimiento desde el principio, para que tengan clara la puntada toda la que vamos a hacer. Ok, amigas, yo voy a continuar, voy a terminar de hacer esta puntada y regreso con ustedes para mostrarles cómo continuar la patita. Ok, amigas, como pueden ver aquí ya está la puntada de red del patito, pero vamos a continuar en la puntada acá, haciendo la siguiente puntada en la pata. Vamos a comenzar aquí en una esquina o en una orilla y lo que vamos a hacer, son líneas en diagonal, pero lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar tres huequitos, uno, dos y tres. Y levantamos un espacio, vean, uno de estos, una equis. Una, dos, tres y levantamos una equis. Una, dos, tres y levantamos. Uno, dos, tres y levantamos. Uno, dos, tres y levantamos. Tres y levantamos. Y aquí ya unimos. Ok, ahora aquí al lado, vamos a salir aquí. Salimos un huequito adelante, que sería aquí y vamos a contar entonces, una, dos, tres y avanzamos hasta aquí y levantamos. Vean, uno, dos, tres y levantamos. De esta forma, vean, van a quedar en desnivel. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y de esta forma vamos a ir trabajando. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Unimos nuestro hilo a la tela en la orilla y nos vamos del otro lado haciendo lo mismo, porque vamos a hacer tres líneas. Solo que una va a quedar adelante y unas atrás. Vean, de esta forma es como les digo. Como ven, esta queda un poquito adelante y estas dos quedan atrás. De esta forma es como vamos a ir trabajando. Uno, dos, tres. Nuestra patita. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Tres, bajamos. Una, dos, tres, bajamos aquí y unimos. Vean, de esta forma. Aquí ya están tres líneas. Ahora vamos a dejar estos dos espacios y vamos a comenzar, o nos vamos de este lado mejor. Vamos a dejar estos dos espacios, nos vamos en este. Y aquí comenzamos. Lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de ir en la misma línea, en las mismas líneas. Vean. Entonces agarramos aquí y nos vamos aquí. Vamos a tratar de salir donde mismo para que vayan de igual forma y después el siguiente paso quede bien alineado. Comenzamos aquí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es la línea del centro. Y la línea del centro da aquí. Entonces levantamos. Y hacemos uno, dos, tres. Y vean, se va alineando todo. Todo se alinea. Y volvemos a salir igual. Bajamos. Y ahora hacemos la otra línea. Salimos aquí. Y tenemos que salir aquí. Entonces, a ver aquí. Y si salimos aquí, entonces tenemos que bajar aquí. Vean de esta forma. Una, dos, tres. Y salimos igual que la otra de la orilla. Nos queda igual. Al mismo nivel. Así es como vamos a ir trabajando, amigas. Toda la patita. De esta forma. Para después hacer el último paso. Y lo haríamos. Lo haríamos. Ya que estén todas estas puntadas de la misma manera. Que ya esté rellena toda la patita. Ya entonces haríamos las mismas puntadas. Aquí bajamos y vamos a comenzar en este nivel. Aquí. Bueno, amigas. Yo voy a continuar. Voy a hacer todo el procedimiento. Y regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso. Ok, amigas. Ya que tenemos nuestra patita así. Vean qué bonita se ve. Vean cómo quedó con la puntada anterior. Ahora, con el mismo tono de hilo. Vamos. Vamos a salir así en una. Vamos a tomar una línea. Vean. Así. No va a ir así. Va a ir así. De esta forma. Vamos a ir pasando por aquí abajo. Vean así. Pasamos de esta forma aquí y ahora acá. Y aquí ya tenemos una línea y la fijamos aquí abajo. La fijamos a la tela y continuamos haciendo las líneas de la misma forma. Vean así. Este sería el último procedimiento que le vamos a hacer a la patita. Vean. De esta forma vamos a pasar por debajo de estas líneas hasta llegar a la orilla y unir nuestro hilo a la tela. Pasamos por la última. Pasamos por la última que sería esta. Y unimos. Nos vamos a la siguiente y hacemos lo mismo. En la siguiente línea vamos a ir pasando por debajo. Y de esta forma es como vamos a ir terminando nuestra patita, nuestra puntada. Vean. Queda de esta forma. Nos vamos a la siguiente puntada y hacemos lo mismo. Pasamos por debajo de las líneas que ya habíamos hecho. Unimos a la tela y así es como vamos a ir terminando la puntada, amigas. Yo voy a continuar, voy a terminar de hacer esta puntada y regreso con ustedes para mostrarles cómo bordar las patitas de la patita, que es la misma forma en la que bordé su piquito. Voy a terminar y les muestro cómo bordar la patita. Ok, amigas. Como pueden ver aquí ya está terminada la puntada anterior. Le estoy haciendo puntada pespunte en todo alrededor para delinearlo. Pero les voy a mostrar también cómo hice las patitas. Cómo bordé las patitas y el piquito. Hacemos puntadas de esta forma. Dejando un espacio y volviendo a hacer otra puntada. Yo lo estoy haciendo con un tono mostaza. La parte de sus patitas. Dejamos un espacio y volvemos a hacer otra puntada. Volvemos a hacer lo mismo. Hacemos una última puntada aquí en esta parte. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer esto. Vamos a ir haciendo petatillo. Levantando una puntada, bajando una, levantando otra. De esta forma fue como hice la patita que ya ahí está hecha y el piquito. Vean, así de fácil y queda muy bien bordada su patita. De esta forma vamos a bordar las patitas, el piquito, de la misma manera. Yo voy a terminar de bordar, amigas. Voy a terminar de hacer esta puntada. Haré la puntada pespunte para delinear toda la patita. Y regreso con ustedes para mostrarles cómo bordar su ojito. Ok, amigas. Como ven, ya aquí ya está terminada la patita. Ya solo le falta su ojito. Y lo que vamos a hacer es rellenar su ojito completamente de negro. Solo vamos a hacer puntada de relleno para rellenar su ojito de esta forma. Vean, ahí ya tenemos relleno su ojito. Ya lo único que voy a rellenar también es blanco aquí. Y voy a delinear con una sola hebra de hilo. Vamos a delinear con dos hebras de hilo. Vamos a delinear todo el contorno del ojo. Y ya después solo le bordaré lo que falta en tono blanco con puntada de relleno. Vean, de esta forma ya va a quedar bordado el ojito de la patita. Estoy utilizando puntada pespunte. Todo alrededor de su ojito. Ya solo le pondré blanco aquí en esta parte para rellenar y ya. Ahora aquí vamos a hacerle las pestañitas que traía. así de esta forma. Traía tres pestañas la patita. Vean. Ahora ya solo le voy a poner el tono blanco y ya terminaré. Les mostraré cómo quedó al final. Ok, amigas. Así es como quedó la patita ya bordada al final. Vean qué bonita se ve. Espero les haya gustado la puntada. Ya en un siguiente video sacaré el gorrito de la patita. Cómo bordarlo. Y bueno, amigas. Espero les haya gustado la puntada. Y si quieren seguir bordando conmigo aquí en la pantalla están apareciendo más videos. Esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!